Si creías que las leyes estaban para cumplirlas, en Hazte la Lista te retamos a que intentes no saltarte ninguna de estas. Te presentamos las 10 leyes más absurdas del mundo. En París, la ciudad más romántica del mundo, de los paseos del Sena, del jorobado de Notre Dame, de la libertad y la fraternidad, está prohibido besarse los andenes del tren. ¿Cómo te quedas? En York, Inglaterra, si te encuentras un escocés llevando un arco y unas flechas dentro de la muralla de la ciudad, puedes matarlo que no te pasará nada. En Kentucky, Estados Unidos, el hogar del pollo frito y de las destilerías de Bourbon, es ilícal llevar armas ocultas que superen los 2 metros de largo. 2 metros de largo, ¿eh? A ver, no puedes llevar un poste de la luz, ni un tanque, ni un paugasol... Pues qué rollo. En Miami, no puedes pasearte por la comisaría de policía Monopatín porque podrían meterte en la cárcel. ¿Os imagináis al de CSI Miami patinando con esa mirada cargada de significado y suspicacia por ahí? En Ohio, estado puritano donde los haya, es ilegal tener un pez, atentos, borracho, en casa. Como si nosotros fuéramos responsables del comportamiento de un pez adulto en su propia pecera, oye. En Alabama, Estados Unidos, va contra las leyes vendar los ojos a una persona mientras está conduciendo su vehículo. Y yo me pregunto, ¿cuántos accidentes habrá habido por esta causa para que tuvieran que dictar esta ley? En Francia, han llegado un poco lejos con esto del respeto histórico. Atento. Si vives en Francia y tienes un cerdo, está prohibido ponerle el nombre de Napoleón. En Inglaterra, si te encuentras regular, ni se te ocurra visitar el Parlamento. Morirse allí es ilegal. A partir de una faena, claro. En Indonesia, si no quieres literalmente perder la cabeza, recuerda que la masturbación está apenada con la decapitación. Toma ya. Y por último, en Vermont, Estados Unidos, una ley que podía haber sido española en los años 60. Las mujeres necesitan un permiso firmado de sus maridos para poder usar dentadura postiza. Ale.